Un taxista fue herido con arma blanca en Valledupar en medio de un atraco que se registró en el barrio del Carmen de esta ciudad. El conductor de servicio público fue lesionado en uno de sus miembros inferiores por un ladrón que frigió ser un cliente tras solicitar un servicio de taxi. Un delincuente que simuló ser un cliente tomó un servicio de taxi y luego de un trayecto intimidó con un cuchillo al conductor para que le entregara el dinero producido de su trabajo, a lo que éste se opuso por lo que resultó herido en el brazo derecho. El taxista se resistió al robo e inició un forcejeo con el ladrón, quien armado de un cuchillo alcanzó a causarle lesiones al conductor en hechos ocurridos la madrugada de ayer en la carrera cuarta con calle 18 en el barrio del Carmen de Valledupar. Ante el intento de hurto, el conductor alcanzó a comunicarse con otros taxistas que llegaron al sitio y con el acompañamiento de la policía se logró la captura del atracador que fue dejado a disposición de la unidad de reacción inmediata de la fiscalía para su judicialización. Mientras el taxista herido fue auxiliado y llevado a un centro asistencial. Los taxistas indicaron que no es la primera vez que se registra este hecho y señalaron que son varios los casos en los que los delincuentes les hurtan el fruto de su trabajo y sus pertenencias, especialmente a quienes cubren los turnos en horas nocturnas y de madrugada. En cuanto a lo que respecta a este incidente es que hemos venido siendo golpeados por la ola de delincuencia en la ciudad de Valledupar. Hoy esta industria de taxistas, los señores atracadores creen que nosotros somos unos cajeros automáticos y no solamente ese caso de la carrera cuarta con 18 donde un compañero, así como usted lo aprecia, fue leccionado con arma blanca, también hemos sido objeto de muchos atracos. Precisamente en la noche anterior de este lunes festivo se presentaron dos atracos. Lo que va corrido desde octubre hasta noviembre, tenemos 41 atracos registrados dentro de las estadísticas del gremio de taxistas de la ciudad de Valledupar. Digamos que ustedes que han hecho al respecto han manifestado sin conformidad a las autoridades. Sí, sí, claro. Ya hemos citado varias mesas de trabajo con el coronel de la policía, con Secretaría de Gobierno Municipal, el alcalde, pero no tenemos respuesta. Hoy en día queremos prestarle un buen servicio de buena calidad a todos los usuarios, que no tengamos restricciones de llevarlos a cualquier sitio de la ciudad, pero con esta ola de delincuencia ya hoy tenemos un gran miedo, se puede decir un gran miedo, porque venimos siendo azotados por esta ola de delincuencia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.